A donde voy está el 10 sobre 10, que les da la bienvenida, con la música del alma, el sentimiento y orgullo nacional. Saludos amigos, hoy estamos en miércoles 29 de diciembre del 2021, se acaba el año. Saludos, estamos en el programa 9877, bueno, a despedir el año, a quemarlo bien bonito, ha sido un año un poco bastante difícil. Y la cuestión para muchos, perdieron familiares, amistades, se han perdido, quién, no hemos tenido amigos, pero así que a echar para adelante, no hay nada que hacer. Arranquemos el programa deseándoles mil felicidades en este próximo año, como la alegría que la impone Marco Maldonado en su show multirritmo, como no. Y también Pati Rayas se encuentra entre nosotros en Ecuador, luego de su gira a Estados Unidos. Felicidades amigos, este es el programa que llegó para quedarse, más cerca de Ecuador en todo el mundo. Vamos a alegrar este bingo de navidad, con lo mejor de nuestra música nacional. Dice, así, es, es, eso. Bienvenidos los invitados. Así se goza, eso es alegría. Como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza, como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza. Ay, 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 yo gozo mejor que el dueño Ay, 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 yo gozo mejor que el dueño Qué bonito corre el agua debajo de los almendros Así correría mi amor si no hubieran malas lenguas Qué bonito corre el agua debajo de los almendros Así correría mi amor si no hubieran malas lenguas Cuñados, soy Eduardo Mosquito Mosquera y estoy en el 10 sobre 10 Y quisiera que me levante la manito, vamos a ver dónde están los discotequeros Vamos a ver los discotequeros dónde están Vamos a ver por este lado Y un nuevo éxito Para todos estos amores Y si alguien sabe silbar, ¿me ayuda a silbar? Qué bonito Vamos a ver si se lo aprendieron, ayúdeme a cantar Tonto, cómo no voy a quererte, cómo no voy a adorarte, cómo no voy a extrañarte Si eres todo lo que tengo, cómo no voy a quererte Vamos a ver quién se aprendió Tonto, cómo no voy Cómo no voy a... Cómo no voy a... Cómo no voy a quererte Cómo no voy a quererte Tus besos Mi vida no es vida sin tu amor Dígale, ay mi amor no quiero perderte Eso te pierde Más de caña Ecuador no ha pedido Bolivia Bolivia, Colombia y Perú Vuelta musical a la República de Ecuador Con la única orquesta de Sudamérica La Internacional Orquesta de Mate en Caña Legalmente reconocida por el IEPI y ante la comunidad andina Con lo mejor del tributo a la cumbia andina y colombiana Tributo a lo mejor de la salsa y merengue Separa tu fecha Llámanos al 099-26-29-805 Juntos celebramos nuestro trigésimo tercer aniversario Contratos al 099-26-29-805 La solución para su teléfono celular o computadora Está ya en Carcelén JCE Celular Móvil Profesionales Servicio técnico garantizado Venta de equipos de todas las marcas y modelos No lo piense más En Carcelén República Dominicana 7858 Y Francisco Maynes Teléfono 098-6567-648 JCE Celular Móvil Es garantía En Carcelén Quito, Ecuador The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes abiertas Entrena Karate Desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados en el norte En Carcelén Avenida Isidro Ayora En el centro Calle Vargas N13-102 y Arenas Volvemos a encontrarnos Después de hacer muchos meses Tu evento Tu concierto Tu impulso de marca Juegos Concursos Edwin Ernesto Terán Hagamos algo distinto Diferente De calidad 09-840-95-243 Tu evento virtual Más cerca Edwin Ernesto Terán ¡Que viva Ecuador! Compartir el escenario Con Esteban Es una aventura Este es mi animador favorito De verdad Dígalo Haz otra vez Haz otra vez El enlace vivo Y vuelvo Continuamos el programa Don Segunda Bautista Nos dejó También melodías De corte internacional Tenemos por acá Esperando que Para quemar el año viejo Sí O por lo menos Hacer el intento Porque Hay que Estar atentos A la reglamentación Del COE De las autoridades No hay que ser Así que vamos Con Canela de Oro Segundo Bautista Y Más cerca De su buen gusto Está su 10 sobre 10 37 años Más cerca Bautista Más cerca Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Hola amigos, nosotras somos Dulcemente Originales Canelas de Oro. Queremos desearte que estos fechos las pases increíble junto a tu familia. Y te deseamos un nuevo año lleno de felicidad. Esta canción trae muchos recuerdos para nosotras. Una canción muy linda que yo sé que ustedes me van a acompañar con esto que dice así. A ver, ¿cómo dice? Me está matando conmigo. Tu recuerdo, tu loco recuerdo. ¿Cómo es? Tus besos, tus dulces besos. Tu mirada, tu tierna mirada. Quiero olvidarte y no puedo, mi amor. Quiero arrancarte de mi corazón. Sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, prefiero morir. Sin ti, sin ti, sin ti, no quiero vivir. Sin ti, sin ti, prefiero morir. Sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, prefiero morir. La solución para su teléfono celular o computadora está ya en Carcelén. JCE, celular móvil. Profesionales, servicio técnico garantizado. Venta de equipos de todas las marcas y modelos. No lo piense más en Carcelén. República Dominicana 7858 y Francisco Máinez. Teléfono 098-6567-648. JCE, celular móvil. Es garantía en Carcelén, Quito, Ecuador. Regresa a los escenarios del Ecuador. La voz de Matecaña, Marco Maldonado. Artista cantor federado con 36 años cantándole a su público select. Amplio repertorio en la cumbia, merengue, paseo, boleros, pasillos, valses, rancheras y lo mejor de la música nacional. Para bailar y gozarlo hasta el amanecer, Marco Maldonado. La voz multifacética de Matecaña. Contratos al 099-2629-805 en Quito, Ecuador. The House Fight. Academia de Artes Marciales. Karate, Fox, Kickboxing, MMA. Inscripciones permanentes abiertas. Entrena Karate desde los 4 años. Horarios a elección. Estamos ubicados en el norte, en Carcelén, Avenida Isidro Ayora. En el centro, calle Vargas, CN13-112 y Arenas. Continuamos en el programa. Un saludo para José Luis Arroyo y toda su familia, su señora madre, todos sus fans, a todo el país, a todos los ecuatorianos en el mundo y los ciudadanos del mundo que miran su 10 sobre 10. Es maravilloso. Bien, y tenemos melodías sensacionales para brindarlas con mucho cariño. Y recordarles que la alegría es salud y la alegría también, esa salud la tiene en la Academia de House, defensa personal, karate y todo lo que necesite para usted estar bien en su cuerpo. Felicidades amigos, nos preparamos para despedir el año. Un abrazo cariñoso para la familia ecuatoriana en estas festividades navideñas y en este nuevo año. Que todo sea paz, prosperidad y bendiciones de su amigo y servidor, José Luis Arroyo. Felicidades. 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 Es por mi amor y por tu culpa que la razón voy a perder, esa tornilla mi cabeza para sacarte de mi ser. Porque te veo en todas partes, te has convertido en ilusión Y me imagino, siempre a tu lado, desesperado Me encuentro hoy, desesperado y sin razón Es que lo quito estoy, y delirando voy Medicina doctor, que es locura de amor Es que lo quito estoy, y delirando voy Medicina doctor, que es locura de amor Es que lo quito estoy, voy de mal en peor Si no vienes mi amor, muere mi corazón Es que lo quito estoy, voy de mal en peor Si no vienes mi amor, muere mi corazón Ay, mi grito, ¿y por qué me pagas tan mal? Y con el sabor, me mando el récord Clarita lo ves para ti ¿Por qué me pagas tan mal? Me grito del alma, ¿por qué con tanta crueldad? Destrozas mi vida, sin pruebas de amor Y te di cariño y tenura No debes pagarme así, con tanta amargura Si en pruebas de amor te di cariño y tenura No debes pagarme así, con tanta amargura Escucha la invocación, negrito del alma Y haz que tu corazón, devuelva la calma Sin ti mi vida será, amargo tormento Porque siempre vivirás en mi pensamiento Sin ti mi vida será, amargo tormento Porque siempre vivirás en mi pensamiento Para mi linda gente ecuatoriana Se lo canta, Clarita Gómez 10 sobre 10 Ecuador no ha pedido Bolivia, Colombia y Perú Vuelta musical a la República de Ecuador Con la única orquesta de Sudamérica La Internacional Orquesta Matecaña Legalmente reconocida por el IEPI Y ante la comunidad andina Con lo mejor del tributo a la cumbia andina y colombiana Tributo a lo mejor de la salsa y merengue Separa tu fecha Llámanos al 099-26-29-805 Juntos celebramos nuestro trigésimo tercer aniversario Contratos al 099-26-29-805 La solución para su teléfono celular o computadora Está ya en Carcelén JCE Celular móvil Profesionales Servicio técnico garantizado Venta de equipos de todas las marcas y modelos No lo piense más En Carcelén República Dominicana 7858 Y Francisco Maynes Teléfono 098-6567-648 JCE Celular móvil Es garantía En Carcelén Quito, Ecuador Volvemos a encontrarnos Después de hacer muchos meses Tu evento Tu concierto Tu impulso de marca Juegos Con cursos Edwin Ernesto Terán Edwin Ernesto Terán Hagamos algo distinto Diferente De calidad 098-4095-243 Tu evento virtual Más cerca Edwin Ernesto Terán ¡Que viva Ecuador! Compartir el escenario con este man es una aventura, loco Porque a mí Este es mi animador favorito De verdad Dígalo Haz otra vez el enlace vivo y vuelvo la vez The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes abiertas Entrena Karate Desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados en el norte En Carcelén Avenida Isidua Llorra En el centro Calle Vargas CN13-102 y Arenas 10 sobre 10 Y traemos en esta emisión a Constelación Vallenata Un grato saludo a esos buenos amigos Y esta melodía definitivamente es una de los íconos en fin de año Y que la tenemos para ustedes En este bloque Cerrándolo con mucho cariño Sabrosa palambarrana Se los voy a hacer saber Constelación Vallenata Aquí en el 10 sobre 10 Muy buenas tardes Los besos que nos digo Centro acuerdos para ti Que hablen de nosotros Es normal que habito a ti Le gusta que le llame aventura A las locuras que inventamos A los abrazos A los te quiero A los momentos que he vivido contigo Ven, si quieres le llamo aventura Cuando te toques y me abres la puerta Cuando todo es silencio Tú dices cosas que no debo decir Ven, si quieres le llamo aventura Cuando te hagan la sol y me lloras Si no puedes otro lado Que tú me hablas Y me dices que no debo Aventura Te dices un vuelvo sin hora Y yo en vez de ignorarte Nunca te dejo sola Quedarías a mi vida Porque nunca me fuera Que no sea lo que tú Le llamas aventura Pero si quieres le llamo aventura Cuando te toques y me abres la puerta Cuando todo es silencio Tú dices cosas que no debo decir Pero si quieres le llamo aventura Sobre bien Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Faltan cinco palas, doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá No me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podré dejar Una linda viejecita que me espera En las noches de una eterna navidad Me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podré dejar Una linda viejecita que me espera En las noches de una eterna navidad Faltan cinco palas, doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Faltan cinco palas, doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Aumente, aumente, aumente su venta Anuncien el 10 sobre 10 Aumente su venta